Y si hoy te encuentro Hoy te sigo por la calle Puede que me pare a saludarte Simplemente decirte que estás aquí conmigo Solo hoy te robaré un poco de tiempo Porque sé que tu vida sigue un ritmo Parecido al de la marea Que eso me iba a bajar Me da igual de hecho de menos Me da igual de hecho de menos Me da igual de hecho de menos Y eso nadie lo puede cambiar Tú siempre fuiste una roca De las que no se pule ni con agua Y yo desgastando toda mi fuerza Y con rabia Y aún así te echo de menos Y aún así te echo de menos Y aún así te echo de menos Y de eso nadie puede cambiar Ahora sé que no debo esperar nada De lo que parece tan evidente Pero yo vivo en un sueño Lo que jamás se cumple Y aún así te echo de menos Y aún así te echo de menos Y aún así te echo de menos Y eso nadie lo puede cambiar Y eso nadie lo puede cambiar Y me da igual de hecho de menos Y me da igual de hecho de menos Me da igual de hecho de menos Porque tú eras mi pasión Ahora sé que no debo esperar nada Gracias por ver el video